Estas eran nuestras Biblias para aprovechar el tiempo hermanos, por favor acompáñenme en su Biblia a Efesios, a Efesios capítulo, este perdón Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, es que Efesios y Filipenses son primos hermanos hermano, por eso es que a veces uno se confunde, pero es Filipenses hermano, Filipenses 4, le pido que se ponga de pie conmigo hermano, cuando lo encuentre, verdad, de esa manera Podemos, este, bueno, algunos despertar, verdad, porque están muy cómodas esas sillas hermano, este, pero ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 14, voy a leer alternadamente, este, si me acompañan la lectura, yo leo el 14, ustedes el 15 y sucesivamente nos unimos hasta el 20 y después iniciamos la enseñanza Ahí dice palabra de Dios, Filipenses 4, 14, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, ustedes Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades No es que busque ánimo, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios Y mi Dios, por su vida, a todo lo que os falta, conforme a mis riquezas, en gloria, en mis hijos Todos juntos dice, a Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén En esta tarde hermano, quiero hablarle de lo que he titulado, como dar una ofrenda misionera Misionera, como dar una ofrenda misionera Vamos a orar Señor, te doy las gracias Padre Santo, por el privilegio que nos has dado De estar aquí en esta tarde Señor, un privilegio que no muchos tuvieron Pero tú no lo diste a nosotros, cuantas personas Señor, no llegaron a vivir este día Cuantas personas están en otros lugares que no quisieran estar presos en el hospital Y quisieran estar en la iglesia, quisieran Señor, estar en la reunión Pero no, no están aquí hoy Señor Pero nosotros nos diste esta bendición, gracias Gracias por la libertad que tenemos en este país de congregarnos, de escuchar tu palabra Ayúdanos a siempre recordar ese privilegio Y Padre en esta tarde te pido perdón por mis pecados, mis ofensas Y te ruego que me ayudes a ser un instrumento en tus manos Yo sin ti no puedo Señor, ayúdame, lléname de tu espíritu Dame las palabras que necesito para compartir tu palabra Obra en cada corazón Señor, en cuanto a este tema de misiones Señor Un tema glorioso Gracias Señor por ser nuestro Dios Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Amén Puede tomar asiento Primeramente hermano quiero iniciar diciendo que misiones es más importante de lo que nosotros nos imaginamos Misiones hermano yo creo que es la base de todo nuestro cristianismo ¿Por qué razón hermano? Porque si no fuera por misiones hermano Nadie de los que estamos aquí en esta tarde estuviéramos aquí sentados Es por la obra misionera que un día hermano usted escuchó el evangelio de Cristo Es por la obra misionera que alguien le habló, que alguien le predicó, que alguien fue a nuestro país Que alguien fue a nuestro pueblo, que alguien fue a nuestra ciudad Fue por la obra misionera que usted fue salvo, que usted escuchó de Cristo Que su vida cambió, que su familia cambió, que usted escuchó el mensaje hermano Que transformó su corazón hermano Gracias a la obra misionera, gracias a misioneros que salieron Gracias a ellos que predicaron y que llevaron la palabra de Dios hermano A nuestros lugares, a nuestros países hermano Es por misiones que usted y yo estamos aquí hermano Y a veces no entendemos la importancia de la obra misionera hermano Yo le doy gracias a Dios hermano Por la obra misionera que me alcanzó un día a mi hermano Muchas personas dan testimonio hermano De misioneros que llegaron allá a México Allá a nuestro país hermano Algunos a El Salvador, Guatemala, donde usted sea Un día llegó un misionero Y predicó el evangelio en ese país hermano Y por ello gracias a Dios ahora nosotros conocemos la salvación en Cristo Amén Cuantas personas hermano dan testimonio De que un misionero, literalmente misionero, tocó su puerta Les predicó el evangelio A sus abuelos Y luego sus padres conocieron de Cristo Y luego ellos ahora conocen de Cristo Y todo empezó cuando el misionero llegó A tocar su puerta Muchas personas quieren justificarse Decir, no yo no soy Yo no soy este El resultado de la obra misionera Yo no, yo llegué a la iglesia solo Pues quiero recordarle Que esa iglesia A la cual usted probablemente llegó Fue plantada Por un misionero Usted sabía hermano que cada iglesia Antes de que se plante y exista Tiene que ir alguien Salir de una iglesia A hacer la obra misionera A otro lugar A otra ciudad A otro pueblo O a otro país Y plantar esa iglesia Y una vez que se planta Entonces ya hermano Se convierte muchas veces Ese misionero O esa persona que hizo la obra de misionero Se convierte en el pastor Pero antes de ser pastor ¿Qué es? Un misionero Ajá Tiene que hacer la obra de misiones Tiene que hacer la obra de misionero Se da cuenta Es por eso hermano Que la base de todo Es misiones Inclusive el primer misionero Que vino del cielo a esta tierra Fue el Señor Jesucristo Él empezó hermano La obra misionera Estando dispuesto a dejar el cielo Dice la Biblia Que siendo rico Se hizo pobre Para que en su pobreza Nosotros fuésemos enriquecido El primer misionero Venido del cielo Nuestro Señor Jesucristo Él fue el que vino Y plantó la primera iglesia Y de ahí hermano Se deriva todo De ahí entonces salen los apóstoles De ahí entonces sale el apóstol Pablo Uno de los más grandes misioneros En la historia del cristianismo hermano Pero todo se inicia Por la obra misionera Amén Y por eso Estamos aquí Yo le doy gracias a Dios Por el misionero que llegó a Las Vegas Ese misionero hoy día es mi pastor Él estaba pastoreando ya una iglesia En Baker California Baker está una hora y veinte minutos Aproximadamente de Las Vegas Un pueblito chiquito Seiscientas Quinientas personas Más o menos hermano Pero a Dios le encanta hacer De cosas pequeñas Cosas grandes Amén De la iglesia de Baker Han salido como cinco iglesias hermano Yo recuerdo el testimonio De mi pastor Y de los hermanos de Baker Hermano que Cuando Dios puso en el corazón De mi pastor Ir a Las Vegas A empezar la iglesia Bautista Fundamental Filadelfia Los hermanos de Baker Iban con mi pastor Cada semana Le iban a apoyar Ganando almas hermano Pero no solamente Iban a apoyarle Ganando almas Pero también hermano Los hermanos de Baker Sostuvieron los gastos De la naciente iglesia En aquel entonces De Las Vegas Que requería Que se solventaran En ese momento Ellos solventaron Los gastos de la iglesia En sus inicios En su totalidad hermano Y yo le doy gracias a Dios Por esos hermanos Que no solamente apoyaron Con su esfuerzo Pero también Con su dinero Le doy gracias a Dios Por el llamado de Dios Para hacer la obra de Dios Número dos Le doy gracias a Dios Por aquellos que son llamados Y obedecen el llamado Y salen Pero número tres Le doy gracias a Dios Por aquellos Que sostienen A los que son llamados Amén Y ese es el enfoque De esta noche hermano Que quiero Enfatizar A ese Grupo de personas Gracias a Dios Gracias a Dios Por su llamado Gracias a Dios Por los que Obedecen el llamado Pero gracias a Dios Por los que Sostienen Al que obedece El llamado Querido hermano Y eso fue lo que pasó Hermano Al principio Cuando se plantó La iglesia Bautista Fundamental Filadelfia Aquí ya se puso Ya se puso Tensa la cosa Dicen que el corazón Del cristiano Está en su cartera Si le dan un balazo Aquí hermano Se muere el pobre Porque aquí está Su corazón Quiero decirle hermano Que la obra de Dios También Requiere De dinero Es lo que no nos gusta A veces escuchar hermano Sobre todo Como hispanos hermano No le voy a decir La palabra que pensé Pero hermano Es que como hispanos hermano Nomás estamos viendo A ver De quien nos aprovechamos De quien sacamos provecho Hermano Y no estamos viendo hermano La oportunidad De ser generoso Quiero decirle Que ahora en Cristo Usted debe de ser diferente Ahora en Cristo Debemos de ser diferentes Hermano Pero como nos cuesta Los hispanos Esa área hermano De El dar Déjame le digo hermano Que yo le doy gracias a Dios Por los hermanos De Baker Que dieron Generosamente Para apoyar la obra De Las Vegas Hermano Sabe que Yo soy resultado De las ofrendas Que ellos dieron Yo soy resultado Del apoyo económico Que ellos dieron Yo estoy aquí Por gente No solamente que salió Y obedeció el llamado No solamente que salió A ganar almas Yo estoy aquí también Por gente que dio dinero Para la obra de Dios Usted también está aquí Por eso Usted es una Es un este Un resultado De una ofrenda Que se dio De un apoyo económico Que se dio Porque saben Que me recogí a mí En Las Vegas Hermano Quien la pagaba La primer ven Hermano Si no mal recuerdo Que la iglesia De Las Vegas Estuvo Hermano Este La compraron Los hermanos Ellos compraron Esa ven Ellos pagaban La aseguranza Ellos pagaban La gasolina Y esa ven Fue la que a mí Me recogió En aquel día Cuando me invitaron Un disque amigo De esos que Según Son amigos De uno Pero son del mundo Pero él Había ido A la iglesia Y me dijo Oye hay una iglesia Que te quiero invitar Dijo Me llamó mucho La atención Como Como predica El pastor Mucha verdad Te invito Yo me reí De él Tres veces Y a la cuarta vez Le dije Voy a ir Nomás porque No tengo nada Que hacer Dijo Mañana Paso por ti ¿En qué vas a pasar Por mí Si ni tienes carro? No, no Dijo No te preocupes La iglesia Tiene una ven Dijo Hay un hermano Que se llama El hermano Tellito Ese hermano Recoge a las personas Y yo le voy a decir Que te recoja a ti Después de que pase Por mí Pasamos por ti Así que estate listo A cierta hora Pasaron por mi hermano Pasaron por mi hermano Fue a la iglesia Desde la primera vez Que fui Esa vez a la iglesia Hermano Dios agarró mi corazón Amén Amén Que entendieron Que entendieron que la obra De Dios Se hace También Con dinero Así es Y quienes son los que van A solventar los gastos De la obra de Dios Los hijos De Dios Amén Amén Es nuestra Responsabilidad Amén Entrando aquí hermano A lo que leímos Pablo hermano Es el ejemplo Del misionero En el Nuevo Testamento Y encontramos Al apóstol Pablo hermano Que escribe una carta A la iglesia Que estaba En la ciudad de Filipo A los filipenses hermano Y en esta carta Pablo recalca hermano La gran ayuda Que ellos estaban Siendo A su ministerio Y a través hermano De lo que Pablo Les dice a los filipenses De como ellos Apoyaban su ministerio Hermano Vamos a extraer Algunas Cosas O principios Que nos van a ayudar A nosotros A dar Una ofrenda Para apoyar La obra misionera Dice el versículo 14 hermano De la siguiente manera Pablo escribiendo A los filipenses Obvio inspirado Por Dios Dice sin embargo Bien hicisteis En participar Conmigo en mi tribulación Y sabéis también Vosotros Oh filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio Cuando partí De Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir Sino vosotros Solos Dice Pablo Dice Pablo Quiero decirles Queridos hermanos Filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio Cuando yo salí A predicar Ninguna iglesia Participó Conmigo En razón En razón de dar Y recibir Sin ustedes En otras palabras Ustedes fueron De los primeros Que me empezaron A ayudar Y sabes que Dice Pablo En el versículo 14 Bien hicisteis En participar Conmigo En mi tribulación Que bueno Que se decidieron En participar Conmigo Y sabes que Que me lleva A decir eso hermano Pablo les dice Que bueno Que se decidieron Eso significa Que hubo un tiempo Donde los filipenses No apoyaban a Pablo Pero llega un tiempo Donde ellos Decidieron Apoyarle Y Pablo Les dice Que bueno Que se decidieron Tener parte Conmigo Participar Conmigo Apoyarme En mi ministerio Pero antes Ellos tampoco Lo hacían Y tuvieron Que ellos Decidir Hacerlo Ahora Quiero ilustrar Un poco esto Hermano Porque tiene un acuerdo Bueno es que quiero Hacer una ilustración De Judas Iscariote Algún voluntad El que no lee la Biblia No entiende Bueno no se crean Quiero hacer una ilustración Hermano De Que tipo de cristianos Necesitamos Para poder llevar a cabo La obra misionera Tener dos voluntarios Ya sean jóvenes O varones Por favor Dos voluntarios Dos voluntarios Hermano Uno Ajá Bueno ya viene Ya viene Vas a venir o no Si Ok Hermano Si Voy a pasar por aquí Por favor Yo creo que aquí Vamos a hacer Esta ilustración Brevemente Le puedes agarrar Este Ahí Y Te caminas para allá Ok Y usted Ok Dice el versículo 14 Sin embargo Bien hiciste Es en participar Conmigo En mi tribulación Que bueno que se decidieron Participar Ellos no lo hacían antes Pero un día decidieron Una de las razones Hermano Que ellos Decidieron participar Con Pablo Y esto me lleva Al primer punto De como ellos Dieron su ofrenda Misionera Una de las razones Que ellos decidieron Apoyarlos Sin lugar a dudas Es porque Número uno Ellos se dieron cuenta Que Ellos tenían Que ayudar a Pablo Porque era Su Responsabilidad Número uno Ellos dieron Su ofrenda Misionera Con Responsabilidad Amén Con Responsabilidad Y es lo que El hermano Aquí en esta noche Ilustra Aquí tenemos Representado Al misionero Que va al campo África España Este Brasil Colombia Tailandia Amén La India Ahí está el misionero Pero déjenle Digo una cosa Hermano El misionero Hermano Necesita El misionero Y la iglesia Se necesitan Mutuamente Así es Y déjenle Digo ¿Por qué Hermano? Porque La iglesia Local No puede Cumplir Con el mandato De Dios De llevar El evangelio A todo el mundo Sin la ayuda Del misionero Porque usted Está limitado Solo A su lugar Local Donde usted vive Albuquerque Y sus alrededores Porque aquí vive Pero usted no puede Ir a otros países O a otras ciudades Pero un misionero Si puede Ir por usted Representando Amén Entonces La iglesia No puede Hermano Llegar A los Últimos Rincones De la tierra Más allá De su Jerusalén Etcétera Etcétera Sin la ayuda Del misionero Pero El misionero No puede Llegar A su campo Que Dios Le ha llamado Sin la ayuda De la iglesia Por eso es que Los dos Se necesitan Hermano Apoyar Mutuamente Es un Trabajo En equipo La iglesia No puede Llegar A cumplir Con la gran Comisión Sin el misionero Y el misionero No puede Llegar a cumplir Con su trabajo Sin la ayuda De la iglesia Ahí está El misionero Y aquí está Representado Hermano Uno de los Miembros Que Una Una de las Características Que los miembros De la iglesia Tienen que tener Para llevar a cabo La obra Misionera Y aquí se Representa El cristiano Que da su Frenda Misionera Con Responsabilidad Como que Con responsabilidad Hermano Bueno hermano Déjenle Una cosa Usted y yo Tenemos responsabilidades De parte de Dios Usted sabía eso Es un privilegio Hermano Ser un hijo De Dios Y vamos Y tocamos Puertas Y abre una persona Verdad En conversa Y te dice No, no, no Todos somos hijos De Dios Y usted dice No, no Espérense Déjenle Leo Juan 1 12 Para que vean Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser Hechos hijos De Dios Se da cuenta Aquí dice La Biblia Que son Hechos hijos De Dios Los que reciben A Cristo Usted ya recibió A Cristo Él entró Sube a Cristo Para ser salvo No Entonces usted No es hijo De Dios Así decimos No Yo si Porque yo ya le acepté Pero usted todavía no Usted es solamente Creación de Dios Pero usted todavía No es hijo de Dios Y una vez Uno me dijo Entonces hijo De quien soy Y por respeto No le dije De quien Pero ya sabemos Así es O eres hijo de Dios O eres hijo del Dios Disculpame Pero es lo que dice La Biblia Amén Pero sabe Pero sabe que hermano Juntamente con el privilegio De ser hijo de Dios Tenemos responsabilidades Delante de nuestro Dios Usted es cristiano Usted tiene responsabilidad Amén Usted es hijo de Dios Usted es hijo de Dios Su padre que está en los cielos Le ha dado responsabilidades Como su hijo Y una de esas responsabilidades Es llevar el evangelio A todo el mundo Hermano No voy a irle a todos los textos Porque me quiero Hermano Ahorrar el tiempo suficiente Pero allá en Mateo 28 y 19 Muchos conocen ese texto Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones ¿Sabe a quien le dice eso? Dios A sus hijos ¿Sabe que le está diciendo? Le está dando una orden De ir De predicar Hermano De De llevar a cabo La responsabilidad De llevar el evangelio A todo el mundo Pero como lo voy a hacer yo Solo Todo Tú todo lo puedes Por eso apoyamos misioneros Amén Pero por eso necesitamos ser cristianos Que entendamos Que esa es nuestra responsabilidad Hermano Amén Yo le voy a dar un ejemplo Hermano A la gente le gustan los ejemplos Yo le voy a dar un ejemplo De lo que es responsabilidad Hermano Yo recuerdo Cuando estaba más pequeño Hermano Trece Doce Catorce años Hermano Nosotros somos cuatro Hermanos varones Puro Puro varón Mi mamá Hermano Yo le doy gracias a Dios Por una mamá Que me enseñó responsabilidades Hermano Mi mamá me decía Mira tú no vas a ir Ustedes Decían Decía ella Ustedes no van a llegar a la casa Después de la escuela Sin hacer nada Y nomás van a estar ahí tirados No, 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 no Ustedes van a tener responsabilidades ¿Y sabe qué? Agarró una hoja Hermano Y escribió una lista De lunes a domingo Lunes Lavar los trastes Mi nombre Y luego abajo Barrer toda la casa El nombre de mi hermano Y luego abajo Trapear toda la casa Y el nombre de mi otro hermano Y luego abajo Limpiar los cuartos Y sacar las basuras Y el nombre de mi otro hermano Y el martes hermano Se rotaba Nomás se rotaban los nombres Las responsabilidades cambiaban Pero todos los días Teníamos una responsabilidad No como ahorita hermano Que a los jóvenes No tienen ninguna responsabilidad Ahí está el joven En su cuarto No hace nada hermano Está su cuarto Todo patas para arriba hermano Huele mal hermano Porque no ha lavado Las colchas No sé de cuánto tiempo hermano Están los calcetines Ahí que Dios Abajo de la cama Hay comida podrida De hace meses hermano Y está juega y juega El chupacerebros No tiene responsabilidad No lava ni un plato Nada Tiene 23 años No sabe lavar su ropa Y eso que ya hay lavadoras Antes no había hermano Y no se le ha enseñado responsabilidad Tristemente al joven hermano Y ahí está el papá diciendo ¿Qué más quieres mijito? ¿Quieres que te haga una marucha? Con hot shettos Para que sigas jugando eso Chupacerebros ahí en tu cuarto Se ríe porque es la verdad Pero yo le doy gracias a Dios Por bueno Hermano No es una conferencia de jóvenes Esa la dejamos para Para esa ocasión Pero hermano Gracias a Dios Por los padres hermano Que te enseñaron responsabilidades Y llegaba mi mamá hermano Después de todo el día de trabajo Llegaba hermano Ya en la noche Como a las 8 de la noche Casi 9 Y hermano A veces llegaba Y había un trasterio tirado Todo sucio ahí hermano Todo cochino No habían lavado los trastes Llegaba y había los trastes Y decía Vamos a ver a quien le tocaba Los trastes hoy Y iba a la lista Y ahí estaba mi nombre Híjole Hermano mi mamá de cariño Me dice Eddie Eddie ven Pero cuando se enoja Me dice Edward ven para acá Se vuelve grinta Y me gritó hermano Edward ven para acá Yo cuando escuchaba eso Ya sabía que me iba a caer Y usted conoce Las madres mexicanas Hermano Con la cuchara De los frijoles Con el mazo De las tortillas Hermano Con el trapeador Con la escoba Hermano Hermano Hasta si había un cuadro Ahí colgado Lo agarraban Hermano Te caían encima Hermano Mira por allá Por toda la casa Mamá Verdad Hermano Te caía la justicia De tus padres Porque no Habíamos cumplido Con responsabilidad De eso Usted y yo Tenemos la responsabilidad De llevar el evangelio De que toda la gente Conozca de Cristo Ahora que usted es un hijo De Dios De que usted hermano Participe para financiar A los misioneros Que salen a otros países Es su responsabilidad Es mi responsabilidad También como misionero Hermano Yo también apoyo Misiones hermano Porque he entendido La responsabilidad Hermano Pero que pasa hermano Dice la Biblia Que cuando nosotros Hermano No cumplimos con la responsabilidad Que hace Dios Dios nos trata Como hijos Hebreos 12 Dice Versículo 6 Porque Dios Al que ama Disciplina Bien que se sabe El versículo Y azota A todo aquel Que recibe Por hijo A muchos ya le está cayendo La disciplina De Dios hermano ¿Sabe por qué Muchas veces Tenemos problemas Económicos Porque Nos cuesta Hermano Ser generosos Con la obra de Dios Querido Y no estoy hablando De pentecostalada Hermano Porque ya muchos Están pensando eso No mi hermano La Biblia nos enseña En la palabra de Dios Nos enseña La manera De nosotros Administrar nuestras finanzas Querido hermano Dios hermano No nomás está interesado En algunas áreas De su vida Dios está interesado En todas las áreas De su vida Y eso incluye Sus finanzas Y él dejó Principios En su palabra Para que nosotros Pongamos por obra Para que nos vaya bien Para que podamos Salir adelante Para que él pueda usarnos Para que podamos Ser un instrumento En sus manos Pero que pasa Que muchos Se desligan De la responsabilidad Hermano Y por eso Están batallando Ahí hermano No sale De De las mismas Broncas económicas Ahí Ese carro Que tiene Según lo compró Nuevo Cuantos problemas Dolores de cabeza Le da Y aquel que da Hermano Tiene un carro Peor que el suyo Pero bien que jalan Bien que agarra Bien que sirve Algunos ya van Como por la tercera Cuarta lavadora Hermano En un año Y ese hermanito Fiel Que da Y apoya Y es generoso Tiene como 10 años Con la misma lavadora Rechina y todo Pero bien que Bien que lava Hermano Ahí está el hermanito Bien Con su suavitel Y todo ¿Usted sabía Que aún en esas cositas Hermano Dios obra A su favor Pero que es lo que sucede No entendemos Nuestra responsabilidad Vayamos a otro punto En el versículo Aquí A 16 Dice Pues a una tesalónica Me enviaste Una y otra vez Para mis necesidades Necesito otra persona Por favor Otro varón Aquí viene Gracias Gracias Hermano ¿Puedo pasar por acá por favor? ¿Puedo pasar por acá? Ahí está No, no te puedo decir Por acá por favor Estás como muy oculto No, ahí le he dicho Porque vamos a necesitar Un poco de más espacio Gracias Dice Pablo Una y otra vez Me enviaste Para mis necesidades Número uno Los filipenses Daban su ofrenda De misiones Con Responsabilidad Número dos Los filipenses Daban su ofrenda De misiones Con Compromiso Con Compromiso Una y otra vez Habla de constancia Una y otra vez Habla de fidelidad Una y otra vez Habla de firmeza Una y otra vez Me has enviado Para mis necesidades Habla hermano De cristianos Comprometidos Con la obra Misionera Hermano Ellos daban su ofrenda De misiones Con compromiso Necesitamos Número uno Hermano Para llevar a cabo La obra misionera Cristianos Responsables Que den su ofrenda De misiones Con responsabilidad Y cristianos Que den su ofrenda Con Compromiso Hermano Eso es lo que Nos falta tener Hermano Un compromiso Con Dios Usted sabía Que Dios Es un Dios De compromisos Un Dios Que se comprometió Con usted En ser su salvador En ser su Señor En tomarlo Como hijo Y ahora Él quiere Que usted También se comprometa Con Él Que se comprometa Con su obra Hermano El problema Ese 14 14 O el que sea Ese si lo sacó Y lo está pagando Fielmente Con un compromiso Con esos Con ese tipo De compañías Hermano Pero con la obra De Dios No tenemos Un compromiso Dios necesita Cristianos Comprometidos Hermano Que se comprometan Con la obra Hermano Que no nomás Digan Hermano Viene un misionero Viene la conferencia De misiones Y ya Hermano Se emociona Y gloria a Dios Si cierto Cuanta necesidad Hay allá En aquel país Cuente conmigo Pastor 200 dólares Al mes Voy a dar Pasan dos meses Y ya no diste Porque solo fue Una emoción Y no un compromiso Real Sabe que hermano Si se compromete Sea fiel a Dios Hermano Yo recuerdo Que yo empecé Hermano Con 50 dólares Al mes Allá en mi iglesia Empecé a dar A misiones Hermano Fielmente Entendí el concepto Y empecé a dar Hermano Pero había algo Que me impedía Ser fiel Y eso era El desorden En mi vida En mi dar ¿Cómo que el desorden? Bueno hermano Es que yo decía Bueno yo tengo Todo el mes Para dar Yo puedo dar A principios de mes A mediados de mes O a finales de mes Que al cabo pues Tengo todo el mes Y a veces daba A finales de mes Los últimos días Se acababa el mes Empezaba el otro Y de repente Me confundía Y decía Bueno esa ofrenda Que di es Del mes pasado O es de este Y como yo no era Muy espiritual Ni lo soy Y decía No yo creo que es De este mes Y que sucedía Me comía meses Hermano Y tenemos que entender Que es importante La fidelidad Hermano Porque después El pastor Y los que cuentan No sé cómo Lo hagan aquí O los que cuentan Se sientan Calculan Y dicen Tenemos estas entradas Estos compromisos De estos hermanos Que se han comprometido A dar Y basado en estas entradas Vamos a tomar Este y este otro Misionero Y lo vamos a apoyar Pero cuando no somos Fieles ¿Dónde está? Entonces el apoyo Para ese misionero Y ahí Habla la mis ¿De qué misionero? Pues El hermano no dio No le voy a decir el nombre Pero no dio Porque No es fiel Y hermano Tristemente Nos falta ese compromiso ¿Es cierto? Para dar fielmente Una de las cosas Que yo hice Es yo ordené Mi manera de dar Y yo empecé a dar Hermano Cada primer día del mes Y yo dije ¿Sabes qué? Si yo tengo Una fecha Para pagar mi renta Del 1 al 3 Yo puedo Tengo fecha Y si no Entonces tengo problemas Con los que me renta Y usted también Yo creo que también Tiene que pagar su renta En cierto día ¿No? Del mes Si no tiene problemas ¿Y qué hacemos? Somos fieles Somos cumplidos Pues de la misma manera Hermano Podemos ser fieles Y cumplidos Con nuestra ofrenda De misiones Cierto día del mes Y cada mes Hermano ¿Qué necesitamos? Podemos ordenar Nuestro dar Poner prioridad A nuestro dar Para misiones Para que entonces Ya no te comas meses Como yo Sino que sea algo Constante Algo fiel Algo cumplido Cada mes Cierto día Yo cumplo con eso ¿Cierto? ¿Y sabe qué es otra cosa Que hice? En aquel entonces Hermano Escribí mi presupuesto Mensual De todas las cosas Que yo necesitaba Para sobrevivir Ahí estaba Hermano La renta Este La luz Ahí estaba La comida La gasolina El Netflix El Julio Ah no Ese no ¿Verdad? Este Todas las cosas Necesarias Mira mis ahorros Para el Xbox 4 Ah no Este Y tenía todo Lo que yo necesitaba Para sobrevivir Al mes Pero ahí no estaban Mis misiones ¿Y sabe qué hice yo? Lo añadí en la lista De las cosas Que yo tenía que Dar O suplir Cada semana ¿Sabe cómo tomamos Muchas misiones? Ah Y si se puede Ahí si se puede Apoyo Imagínense Que aquel Que dio Para que usted Y yo Fuésemos beneficiados Del evangelio Hubiera pensado Igual Algo muy diferente Hermano Hubiera sido De nosotros Pero no fue así Versículo 17 No es que busque No es que busque Dádivas Sino que busco fruto Que abunde En vuestra cuenta ¿Quién era el otro Que se ofrenda con compromiso? Y número 3 Necesitamos cristianos Que den ofrenda De misiones Con Visión Con Visión ¿Cómo que visión? Hermano Visión De hacer Más Por la obra De Dios De que más Misioneros salgan De que más Obras se inicie De que más Almas sean salvas De que más Iglesias sean Iniciadas De que más Familias sean Alcanzadas Por lo tanto Necesitamos Cristianos Que tengan Esa visión De ir más allá Y no se conformen Hermano Con lo que están Haciendo Ahorita Dice aquí No, yo no busco Dádivas Dice Pablo Yo busco fruto Que abunde a tu cuenta ¿Sabes lo que yo quiero? Dice Pablo Que tú seas Bendecido ¿Usted sabía Que cuando nosotros Damos a misiones No solamente Estamos dando Si no estamos Invirtiendo Y sabe que Dios Invertir con Dios Hermano Es lo mejor Tiene recompensa En esta vida Y en la venidera Por eso Pablo Le dijo a Timoteo Ejercítate para la piedad Porque tiene recompensa En esta vida Y en la venidera Ya deja el gym Le dijo Ejercítate para la piedad ¿Qué es eso? Ganar almas ¿Qué es eso? Dar para misiones ¿Qué es eso? Apoyar mi iglesia En algún ministerio Eso es ejercitarse Para la piedad Ser un buen cristiano Dar buen testimonio Etcétera Etcétera Eso es Ejercitarse para la piedad Ten visión Para eso En otras palabras Y dice No busco Dádivas Busco fruto Que abunde a tu cuenta Y Dios Te recompensa Por cada cosa Que tú haces Por su obra Yo puedo decirle hermano Que desde que yo Empecé a dar Dios me ha bendecido Y sabe que hermano Yo empecé En una ocasión Le voy a dar un testimonio En una ocasión Yo dije Yo quiero Yo quiero dar más Para la nación Yo quiero Yo quiero hacer más Entonces yo Entré en un pacto Con Dios A lo mejor Pero así lo hice yo Me puse rodillas Y dije Señor Si tú me aumentas Un dólar más En mi trabajo Allá trabajaba De landscaping Y Verdad Este Mainens Y todo eso No era muy bueno Pero Entonces Le dije Señor Un dólar Aumentame Y si me aumentas Un dólar En mi trabajo Yo aumento 150 dólares En las misiones Pasó un mes Y nada Pasaron dos meses Vino mi patrón Y me dijo Hoy quiero hablar contigo ¿Qué pasó? Solo quería decirte Que te vamos A aumentar Un dólar Híjole Señor ¿Sabe qué pensé? Eso que había orado Ese día Y le dije A Dios Aumentame un dólar Amén Entonces fui Y dije Señor Gracias Voy a aumentar 50 dólares A mis misiones Y empecé A dar 50 más 100 ¿Verdad? Pasó un año Y medio Hermano Y dije Yo quiero hacer Más para misiones Porque ya me había Cambiado otro trabajo Me estaba yendo mejor Pero aún así Le dije al Señor Ahora lo voy a hacer Al revés Señor Ahora yo voy a aumentar 50 dólares Y te pido Que por favor Hagas que mi trabajo Me aumente en un dólar Pero esta vez Yo voy a empezar Empecé a dar Otros 50 dólares Pasó un mes Y no vi nada Pasaron dos meses Y no vi nada Pasaron tres meses Y no vi nada Pasaron cuatro meses Y no vi nada Y dije ¿Qué está pasando? Pero Dios No estaba obligado A hacerlo Ajá Y dije Señor De todos modos Lo voy a seguir dando Gracias por proveerme Yo sé que yo no te puedo Manipular con Con el dinero Porque no somos Pentecostales Tú no manipulas A Dios con tu dinero Pero ¿sabes lo que Dios Quiere hacer? Dios quiere usarte Así es Y Dios vio la intención Y ¿sabes qué? Al sexto mes Si no mal recuerdo Me hablaron Y me dijeron Te vamos a inventar Un dólar Guau Dios me contestó Pero ¿sabe qué vi? Que Dios quiere Que yo tenga visión ¿Sabes qué? Es otro compromiso Que agarré Yo agarré el compromiso De cada año A aumentar Mi ofrenda de misiones Cada año Este enero ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Aumentamos Mi esposa y yo Nuestras misiones Y no está para saberlo Hermano Se lo comparto ¿Verdad? Nomás Para tratar De dar un ejemplo Pero por la gracia de Dios Mi esposa y yo Juntos Damos de nuestros ingresos Hermano Aproximadamente Para la obra de Dios Entre el 35% Y el 30% De nuestros ingresos Hermano Amén Y como el 25% Es para misiones Porque el otro día Es el 10% Obviamente Amén Amén Y yo aumenté Mis misiones Desde que agarré Esa convicción Hace como 3, 4 años ¿Y sabe qué he visto? Hermano Que Dios me ha dado más Amén Proverbios Proverbios Capítulo 11 Proverbios Capítulo 11 Fíjese lo que dice La palabra de Dios Para aquellos Hermano Que son Generosos Proverbios 11 Versículo 24 Voy rápido Dice así Hay quienes reparten ¿Y qué? Y les es añadido Más Eso es lo que dice Dios Querido hermano Pero fíjese bien Lo que dice después Y hay Dice Pero Dice Hay quienes Retienen más De lo que es justo Pero vienen a pobreza ¿Sabes por qué Estamos bien amolados Muchas veces? Porque Retenemos más De lo que es justo ¿Qué es justo? Justo es que Usted es su diezme Eso es justo ¿Qué es justo? Justo es que Usted apoya La obra misionera Eso es justo Pero cuando Retenemos más De lo que es justo No nomás lo justo Fíjese Dice la Biblia Más De lo que es justo ¿Qué sucede? Venimos a pobreza ¿Sabes por qué Estamos muchas veces En situaciones Económicas Difíciles? Porque no hemos Aprendido la generosidad No hemos aprendido El principio De la generosidad Miren Déjenme Le digo una cosa Hermano Todo lo que usted Tiene es de Dios ¿Sabes? El trabajo Que usted tiene Es de Dios La casa Que usted tiene Es de Dios El carro Que usted tiene Es de Dios La ropa Que usted tiene Es de Dios La vida Que usted tiene Es de Dios La salud Que usted tiene Es de Dios Hermanos Su esposa Es de Dios Sus hijos Es de Dios Todo es de Dios Hermano Dice la Biblia Que el oro Y la plata Es del Señor Lo que usted recibe El ingreso Que usted recibe Dios se lo dio Hermano Y sabe Cuál es un principio Hermano De la mayordomía Que todo proviene De Dios Y que cuando Dios Te da algo Él quiere que de eso Tú Se pares Para apoyar Su amor Amén Dice allá en Timoteo Mira a los ricos De este siglo Manda que no sean Antiguos ¿Ya leí de ese versículo? Sí A los ricos De este siglo Manda que no sean Antiguos Yo ya sé Lo que usted está pensando Ah eso no habla de mí Yo no soy rico Usted piensa que rico Es tener mansión Y no mi hermano Usted tiene como Tres carros Dos casas Allá en otros países No tienen ni carros Andan en bicicleta Andan a patina Andan a pincel Andan en Andan en En autobús Querido hermano En burro Ese hermanito Que estaba leyendo Que se va a la iglesia Dice caminando Tres horas Usted vive aquí Quince minutos Tiene tres carros Y no bien ¿Se da cuenta hermano? Dios nos ha bendecido Caemos en la categoría De ricos Amén Cierto Usted no lo crea Cierto Y dice A los ricos De este siglo Manda que no sean Antiguos O sea Que no se crean La mamá de Tarzán Que no se crean Mucho Ajá Sino que sean Dadivosos Dadivosos Amén Generosos Amén ¿Qué es dadivoso? Dadivoso hermano La palabra dadivoso Significa que De lo que tú tienes Que Dios te da Tú compartes Una parte Y el contexto Habla de La obra del Señor Amén Así es Amén Pero ¿Qué sucede? No tenemos visión Versículo 25 El alma generosa Será Prosperada Y el que sacia Él también Será saciado Amén Si usted es generoso Dice Dios Vas a prosperar Y no solamente En el sentido económico No estoy diciendo Que Dios te va a hacer rico Y que No, 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 no Si Dios quiere Te hace rico Y si no, no Pero más que nada Dios te da Para que tú apoyes Y si Él ve que tú das Y aumentas Él te aumenta Porque Él ve que Él te puede usar Y es lo que quiere Él Que seamos un conducto Él te da Tú das Él te da Tú das Él te aumenta Tú aumentas Y te mantienes Y te mantienes Y te da más Y aumentas más Y te da más Y aumentas Y puedes seguir haciendo más Para la obra de Dios Pero en el momento Hermano Que Dios nos aumenta ¿Qué sucede? Ahí nos quedamos Ya no aumentamos Tiene cinco años Dando lo mismo a misiones O a lo mejor Ya hasta dejó de dar Yo le motivo Y le animo A que tenga visión Y le pregunto ¿Cuándo fue la última vez Que usted Aumentó su promesa De misiones? Yo le animo A que cada año aumente Por lo menos cinco Por lo menos diez Hasta con un dólar Que aumente Ya aumentó Cada año Pero algo No se queda igual Tengamos visión De hacer más Y finalizo Hermano Vaya conmigo Por favor Allá filipenses Finalizo Con el último punto Filipenses hermano Ahí capítulo cuatro En el versículo Este Dieciocho Filipenses Cuatro Dieciocho Nos dice la palabra De Dios De la siguiente manera Pero todo lo he recibido Y tengo abundancia Estoy lleno Habiendo recibido De Pafrodito Lo que enviaste Y su olor fragante Sacrificio Acepto Agradable a Dios En otras palabras Pablo dijo Mira Hermano filipense Quiero que sepas Que tu ofrenda Que tu diste A las misiones Fue agradable A Dios Número cuatro Los filipenses Dieron su ofrenda De misiones Con Honra A Dios Con Honra A Dios Tu ofrenda Fue agradable A Dios En otras palabras Honraste A Dios Con tu ofrenda Número uno Que estamos cristianos Que sean Responsables Número dos Comprometidos Número tres Que tengan Visión Número cuatro Yo lo voy a ilustrar Verdad Cristianos Que den Una ofrenda De misiones Con honra A Dios Amén Y con este tipo De cristianos Hermano Podemos llevar a cabo Mantener Al misionero Llevar a cabo La obra misionera Y mantener Al misionero En el campo Amén Ganando años Plantando iglesias Amén Y haciendo la obra De Dios Así es Cristianos responsables Cristianos comprometidos Cristianos con visión Y cristianos que honren A Dios Con su ofrenda Bueno Amén ¿Qué quiero decir Con cristianos Que honren a Dios Con su ofrenda? Mira hermano Dejele digo A lo que me refiero Es que muchas veces Hermano Nosotros no honramos A Dios Con nuestra ofrenda Le voy a decir ¿Por qué? ¿Cuántos aquí Toman a Starbucks? Levanten la mano No se hagan ¿Ah? Ahí agarra su moquita Ahí agarra su ¿Verdad? Este Maquiaro ¿Verdad? Yo como no decía Yo como no sabía Cómo decir Yo decía Dame un maquiado Me dice ¿Qué es eso? Un maquiado Oh maquiaro Eso Ya después aprendí Ya no Dame un maquiado Pero ¿Quién? Todo La mayoría Aquí toma Starbucks hermano Ahora La mayoría De los cristianos Hermano Estadísticamente Estadísticamente Toman Mínimo Cuatro Starbucks Al día Aunque usted No lo crea No Yo no tomo Starbucks Bueno Hay otro café Que probablemente Toman Pero algo Toman Cuatro Starbucks Al Perdón Al día No A la semana Y me estoy yendo Bajo Por eso se quedó Asustado Cuando dije Al día Es que me equivoqué Con la ecuación Pero si los hay Si los hay Los de cuatro Al día También Pero vamos a ser Generosos Porque la palabra Nos enseña La generosidad Cuatro Starbucks Por semana Hermano Y estoy Como le digo Muy Muy lejos De la ¿Son cuánto A la semana En Starbucks? Aproximadamente Veinte dólares Y también Estoy siendo Generoso Cinco Diez Quince Veinte Pero Todavía le falta El otro dólar O que se yo Y no le estoy contando El cake pop Que se agarra Ni el panecito Ese que se come Con el Starbucks Porque si no Hermanos Fueran Más Pero vamos a dejar Los veinte A la quincena Son Cuarenta Al mes Son Ochenta Y si le añade Lo demás Cien Cien Diez Cien Veinte ¿En qué? En Starbucks Al mes Cierto Ajá Y luego viene A la iglesia Con cara De chupa limón Hermano Pasa la charola De la ofrenda Hermano Y saca un billete De a cinco Para misiones Todavía lo ponen Sobre hermano Se gasta más Por el sobre Que por lo que Usted está Dando Es la verdad Cinco tristes Dólares Para misiones Y con eso hermano Estamos deshonrando Al Señor Ajá Más Usted hermano Está bien Si es lo único Que puede dar Cinco dólares Al mes Por su situación Por su Yo entiendo Si es lo único Que puede hacer Gloria a Dios Dios lo sabe Pero hay muchos Que no es así El caso Hay muchos Que andan Gastigaste en Starbucks Y no sé Que no sé Cuánto Dutch Bros ¿No hay Dutch Bros Aquí? No También Andan Bien Dutch Bros Hermanos Y a la obra De misiones Vienes a dar Cinco dólares Querido hermano Y Dios ve eso Está viendo El menosprecio Que tenemos A su obra Y lo dispuesto Que estamos A gastar En otras cosas Ahora No está mal Agarrar Starbucks Hermano No me malentienda Pero analice Su situación Ajá ¿Cuánto está dando Para misiones? Sí Bueno Voy a terminar Con esta Porque ya se me quedó Viendo con una cara De De que quiere ir A ver la Rosa De Guadalupe Hermano Hay cristianos Que tienen Un perro Están dispuestos Más a gastar Por un triste perro Que por lo que Apoyan O dan A la ofrenda Misionera Ahí tienen Su perrito Verdad Esos Esponjocitos Verdad Y los llevan Allá Que le den Ese servicio Que dan Para perros Brother Que los bañan Y quedan Ah que rico huele Como a suavitel El perrillo Y luego Le cortan el pelo Y le hacen Unas bolitas Así Unas figuritas Y ay So cute Verdad El perro Y ahí lo anda Abrazando Le hacen pedicure Con la cure Todos los cure Y no le ponen El anillo De primogénito Porque no se puede Pero ya se gastó Como 400 dólares Al mes ahí Porque esa comida Para perros Brother No está barata Hoy día Cuesta más caro Un perro Que un hijo Esas croquetas Brother Que se come el perro Y es bien Tragón todavía Están caras Están baratas Pero los cristianos Las gastan No hay problema 400 300 dólares Al mes Por los perros Y a misiones Vienes a dar 5 dólares Con eso Deshonramos a Dios Querido Hasta ayer Me gustaría Ser un perro Brother Muchas veces Tratan mejor Un triste perro Que a un misionero Que está sirviendo A Dios Y no lo digo Por mí Lo digo Por los siervos De Dios Que sirven a Dios Con todo el corazón En otros lugares Como misioneros Pero qué Qué sucede Vamos a Dios Y Dios Dicen malaquías Esa ofrenda Que tú me traes A mí De un animal Todo roñoso Todo sarnoso Perniquebrado Usted que conoce La Biblia No me lo traigas Ahí Esa ofrenda No me traigas Las sobras No me traigas Lo peor Ve y preséntaselo A tu príncipe A ver si él Te lo va a aceptar Dice Ve y dile al rey Ey rey Te traje Este animalito Sarnoso Para que Lo hagamos Un caldito ¿Qué te va a decir El rey? Te va a sacar Las patadas De ahí En otras palabras Pero tú me lo traes Pero tú me lo traes a mí Dices Dios Y me menosprecias Y me menosprecias Mi casa Quiero que aprendan Dice Dios Que yo soy gran rey Amén Amén Y merezco que me honres Con una buena ofrenda Amén Porque yo te he dado Mucho más Dice Dios Amén Amén Que lo que tú haces Por más Así es Número uno Cristianos responsables Cristianos comprometidos Cristianos con visión Y cristianos hermanos Que honren a Dios Con su ofrenda Vamos a orar Padre Gracias por tu Gracias por ver